Hola, buenos días, y en este video te muestro como restablecer de fábrica desde aplicación los auriculares JPL Tune 770. Obviamente lo que tienes que hacer es abrir la aplicación JPL Headphones y aquí elegir tus auriculares JPL Tune 770 y ahora bajar hasta el final. Aquí seleccionamos última opción soporte y aquí más arriba restablecer la configuración de fábrica. Seleccionamos y aquí más arriba pulsamos a fin restablecer y de esta manera ya tenemos restablecidos nuestros auriculares. Y bueno, si te ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.